Tú te ibas y venías, me tenías tan segura, era tuya y en teoría no quedaba ni una duda De que aquí entre los dos, quien dio más siempre fui yo Te tenía acostumbrado a volver cuando quisieras, ya las cosas han cambiado De una vuelta a la moneda y para tu mala suerte no me envuelve nada verte Qué curioso que hasta ahorita cuando ya me ves perdida Te dan ganas de quererme como yo te lo pedía No son horas de buscarme, no son horas de rogarme Qué curioso que hasta ahorita digas que me necesitas Y que estás desesperado, te comprendo pues Ya estuve de ese lado y ya es muy tarde No son horas de arreglar lo que ayer te valió, madre Te tenía acostumbrado a volver cuando quisieras Ya las cosas han cambiado de una vuelta a la moneda Y para tu mala suerte no me envuelve nada verte Qué curioso que hasta ahorita cuando ya me ves perdida Te dan ganas de quererme como yo te lo pedía No son horas de quererme como yo te lo pedía No son horas de buscarme, no son horas de rogarme No son horas de arreglar lo que ayer te valió, madre Qué curioso que hasta ahorita digas que me necesitas Y que estás desesperado, te comprendo pues Ya estuve de ese lado y ya es muy tarde No son horas de rogarme, no son horas de arreglar Lo que ayer te valió, madre Música 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 Gracias por ver el video.